Ya estamos en la final del curso de matemática 2, con el módulo 4 veremos las integrales. Iniciaremos conociendo la integral indefinida, conocida como la antiderivada de una función. Propiedades básicas de la integración, sus aplicaciones en economía, técnicas elementales de integración, sus fórmulas de integración. También la integral definida, sus propiedades de integral definida, el teorema fundamental del cálculo, las aplicaciones de la integral definida para calcular áreas bajo una curva o entre dos curvas. Y sus demás aplicaciones en la economía. Bueno, esperando que culminen el curso con satisfacción, ha sido para mi gusto guiarlos a través del curso. No olviden cumplir con sus tiempos en las actividades. Finalmente, agradezco su participación. Gracias.